de la cárcel de Bellavista. De acuerdo con los familiares, los reclusos amenazan con huelga de hambre si las directivas del penal vuelven a unir a los dos grupos que se enfrentaron el pasado viernes. De hecho, ayer, domingo de visitas para las mujeres, ellas se quejaron de las condiciones en las que se encuentran sus familiares. Tele Antioquia Noticias se ha comunicado con las directivas regionales del INPEC para conocer su posición frente al tema, pero aún no hay un pronunciamiento al respecto.